¿Qué es el reclamo? En respuesta de que por lo menos les renueven el salario a algo parecido al que juega el resto del empleado público y también por el pase que entren dentro del pase a planta pedido a nivel general porque muchos compañeros están hace 3 o hace 2 años trabajando. ¿Cuáles son las tareas que realizan ustedes en los distintos espacios? Sí, principalmente el guarda ambiental trabaja dentro de alguna de las 14 áreas protegidas que cuenta la provincia. Lo que tiene que hacer es controlar el área que no sea impactada por alguna actividad humana, fiscalizar, hacer monitoreo de fauna principalmente. Y se trabaja mucho con educación ambiental, con los pobladores locales y el visitante ocasional. ¿Cuántos trabajadores en total y de qué puntos de la provincia son los que están pidiendo ingresar? Bien, actualmente en Bermeja del total de 12 guardas, 5 están con este tipo de contrato. En San Antonio otros 6, en Meseta 1 y otros 6 en Río Limay que está cerca ahí de Bariloche. Hay algunas áreas que no cuentan con guardas de las 14, así que en realidad el número de guardas que serían necesarios para proteger un recurso que es de todos los rionegrinos y rionegrinas, la verdad que todavía falta bastante para llegar a un número que pueda ocupar todos los lugares. Y ahora en invierno, por ejemplo, con la aparición de la horca, se difundió en las redes, el estacionamiento en el centro de interpretación se llenó, parecía días de enero, digamos. Se está por cumplir 30 años de la ley que creó las áreas provinciales rionegrinas y aunque en esa ley estaba contemplado que teníamos que estar reconocidos los agentes de conservación o guardas ambientales, la verdad que estamos a 30 años de que eso no se resolvió aún. Por ahora la idea es visibilizar y se decidirá acá en Tipón Asamblea cuáles van a ser las siguientes medidas a tomar. Bueno, muchísimas gracias entonces Pablo por darnos un poco el panorama de la lucha y del por qué están aquí el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.